Vamos ya por ese variadito de noticias con la mejor información del día en el mundo del fútbol Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal Suscríbete, lo puedes hacer aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda la actualidad en el mundo del fútbol y vamos que empezamos, que hay muchas noticias que repasar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este variadito de noticias Empezamos hablando ya del Atlético de Madrid que está en Tallín preparando la Supercopa de Europa Que jugará justamente contra el Real Madrid, el equipo del Cholo Simeone con todos los disponibles Para disfrutar ese partido frente al equipo blanco, entre ellos Antoine Griezmann que llegaba tocado Pero finalmente está al 100% para ese partido y con la moral muy alta según comenta Diego Godín Sin duda, que mejor ánimo que llegar de ser campeón del mundo, así que el ánimo por las nubes seguro Mejor imposible También el propio Cholo Simeone ha querido hablar un poco del presupuesto del Atlético de Madrid En comparación con el Real Madrid ha reconocido que es inferior, lo cual es llamativo Porque Atleti ha gastado mucho más, así que bueno, no sabe hasta qué punto, pues tiene razón Simeone con eso Pero esto lo que ha dicho Simeone respecto al presupuesto y cómo llegan ambos equipos Dice que Atleti en ilusión no le gana a nadie A ver, no lo mido desde el lado, como le gusta a ustedes, siempre malinterpretar cuando me refiero a los presupuestos Porque obviamente no son iguales Si me digo desde la ilusión y desde la ilusión nunca nos sentimos menos que nadie Y este partido obviamente buscamos y intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevarlo al lugar donde nosotros queremos Veremos a ver qué tal le va a esa ilusión al Atlético de Madrid en ese partido Supercopa de Europa Hablamos del resto de equipos también, pues un poco del panorama fútbol Empezamos hablando del PSG Que a día de hoy pues está intentando fichar a Eriksen Según informa la prensa francesa Está aprobando una ofensiva para reforzarse Esa parcela de tres cuartos de cancha Lo considera necesario ganar un enganche Y parece que tras el no del Barcelona a la venta de los Mandembele Van a ir a por Eriksen Jugador por el que ofrecerían en torno a 100 millones de euros Sabemos que el Tottenham pues no estará muy por la labor de venderle Pero el PSG hará todo lo posible para intentar convencer a Eriksen en el Tottenham de su salida Yo creo que por 100 millones no lo fichan Pero bueno, vete todo a saber Además, Thiago Silva ha confirmado hoy que se queda en el PSG Que no hubo ninguna oferta del Milan Que se hablaba que podía haber llegado alguna Finalmente no llegó ninguna Y que se quiere retirar en el equipo de Paris Por su parte, el Liverpool, por este vídeo que estamos viendo Ha denunciado a Mohamed Salah ante la policía Parece que el futbolista egipcio pues se grabó Lo compartió en sus redes sociales mientras conducía Lo cual es delito y por eso el Liverpool ha entrado de oficio Para denunciar justamente al egipcio Por su parte, José Mourinho quiere un fichaje para el United A pesar de que esté en el mercado cerrado No quiere un fichaje para el equipo sino para el staff Como es el caso de Monchi Quiere fichar José Mourinho a Monchi Porque no quiere que se vuelva a repetir Los problemas que ha tenido este mercado de verano Con el tema de fichaje Además, informa también Sky Sport Que quiere renovar a De Gea Puede que su renovación esté muy pero que muy cercana Un contrato de larga duración y una subida de sueldo Para el portero español Por su parte, el Chelsea ha cedido a Bacayoko Que se marcha de rumbo al Milan Y a su oficial cesión por una temporada del futbolista francés Y seguimos hablando de Italia Porque Spalletti ha renovado su contrato con el Inter Renueva hasta 2021 el técnico italiano Además, la Roma ha recibido el fichaje de Enzonzi Que abandona el Sevilla Pagan por el 30 millones de euros Más 5 invariables por este futbolista Que ya deja el Sevilla para recalar en la Roma Después de no querer continuar en el equipo hispalense Y nos vamos ya para España Donde el Valencia ha cerrado la cesión de Denis Cerise Por una temporada se marcha el jugador ruso Rumbo al Valencia Regresa justamente a las órdenes de Marcelino Y regresa justamente también al Valencia Por su parte, el Villarreal ha sido pedido hoy Pues según informa diarias por el Rayo Vallecano La cesión de Enzonar Jugador turco que interesa al Rayo para reforzar ese ataque Veremos a ver Más fichajes Junior Alonso De entrar al paraguayo Se incorpora al Celta de Vigo De Mohamed Ya está cerrada la incorporación Es hecho oficial Ese fichaje por el Celta para la defensa Y por su parte El Leganés también ha cerrado La cesión de Omerua Central del Chelsea Que abandona el equipo Blue para fichar por el Leganés Se marcha la cedida de una temporada Por su parte Patrick Roberts Jugador del Manchester City También abandona el equipo Citizen Para recalar como cedido en el Girona En las dos últimas campañas Jugó seguido precisamente En el Celtic de Glasgow Y Miguel Ollarzabal Renueva con la Real Sociedad Hasta 2024 Sube su cláusula A 75 millones de euros Tras rechazar al Atleti Club La Real se lo premia de esta manera Subiéndole el sueldo Y con una renovación Por otro lado Día de presentaciones en España Han presentado a André Silva Que ya es nuevo jugador Precisamente Del equipo hispanense Llegó a debutar y todo En la Supercopa de España Por su parte El Levante Ha presentado a Simon Moses Y también a Bukchevich Dos nuevos fichajes para el Levante Dos de los más caros de su historia Y hay que acabar hablando De fútbol de selecciones De momento Paraguay Está insistiendo mucho En el fichaje de Jorge Sampaoli Como seleccionador El entrenador argentino Está esperando una propuesta Por parte de México Y de momento No responde a la propuesta De Paraguay Precisamente La selección que ha entrenado Ante Sampaoli Ha perdido a su gran estrella Leo Messi Ha decidido retirarse Temporalmente de Argentina No sabemos si llegará a volver Pero de momento Se va a mantener alejado De la selección al viceeleste Y por último Comentar que Ronaldo Nazario Ya ha salido del hospital Estaba ingresado por una gripe Ya está recuperado Y listo para volver a dar guerra El ex futbolista brasileño Y nada Básicamente esto es todo Lo que va a ser hoy En el mundo del fútbol Me gustaría conocer tu opinión Al respecto Lo puedo dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!